¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a usar ahora entonces el descarte de la masa madre que te dije en el vídeo. En el vídeo de la masa madre te expliqué lo que era un descarte y acá está, como verás estoy igual porque vamos a hacer uno atrás del otro para que vos lo tengas. Vamos a hacer hoy unos nachitos, o si se pueden llamar nachitos, son los que nosotros hacemos acá para acompañar un guacamole, un nada, a veces en lugar de comer pan. Bien, harina de maíz, prendemos la balanzuski, harina de maíz, a esa harina de maíz le vamos a poner un poco de pimienta, agua caliente, le vamos a poner ají molido. Esta es nuestra receta, vos le podré poner lo que vos quieras, después le podré poner el sabor que vos quieras. Le vamos a poner pimentón dulce, no ahumado. Le vamos a poner sal. Aceite. Yo en este caso le voy a poner de oliva, pero no porque sea culo roto, sino porque no tengo otra. Aceite. Lo vamos a mezclar, de acuerdo de la balanza. Harina de trigo. Volvemos a la balanza, la taramos y le vamos a poner la masa madre de descarte que te había mostrado. La de la gradera, ¿ves? Una vez que juntamos así, la masa madre, sacamos la balanza y mezclamos todo esto. Mirá lo que parece, parece el merengue que hicimos el otro día. Bueno, la vas a amasar así, acá adentro. ¿Ves? Te queda así. Y la vamos a dejar reposar ahora. ¿Cuánto? 15 minutos. Poner 20. Para que se hidrate un poquito la harina de maíz. Y volvemos. Y ya las empezamos a amasar y a cortar. Y en lo que voy y vengo, suscríbete al canal, dale like y compartilo. Porque si no, no tengo miedo bien. Nah, era para que rime. Pero, suscríbete y compartilo más que nada. Dale like, que eso mueve un poco el algoritmo. Así vemos si llegamos a las nubes o nos quedamos acá en el subsuelo. Bueno, bueno. Bueno, vamos a agarrar entonces una porción de esto que lo dejamos descansando. Y entre medio de dos firulazos, estos se llaman firulazos. Lo vamos a estirar de la forma que vos quieras. Esto no, acá nada de redondo. Ya tengo el horno a 180 grados. Ya prendidito. Si lo pudiera agarrar, ¿verdad? Bueno, una vez que lo tenés así, con algo que vos tengas para hacerle unas marcas, lo vas a tallar de cualquier forma, de cualquier tamaño. ¿Sí? Solo para después poder desprenderlo. Y lo vas a volcar sobre una placa sin aceite, sin harina, sin nada. ¿Ok? Así, pin, 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 pin. Podés hacer la mitad para rellenar un rincón. O sea, eso lo va buscando la vuelta a vos. Los pongo, los mando al horno, serán 180 grados, 6 minutos, calculo. Los sacás cuando vos querés. Tienen que quedar crocantitos. Yo ahora te muestro cómo quedan. Mientras si vos sientas. Ok. Ahí están calientes. Salieron estas, me llevo estas. Y así, está un poquito esta tanda. Ory, ory. Cam. ¿Listola? No toques. Deja. Estos son, como verás, diferentes tamaños. ¿Ves? Porque yo, viste, cuando los corto, los corto así. Y esto es así. Si no tardamos un año y medio. Escuchá. ¿Viste? Genial. Vos le querés poner mazal, le ponés mazal. Le querés tirar un polvo por afuera? Ah, un polvo, eh. Bueno, se lo tirás. Los haces, lo comes con lo que vos querés. Haces un dip de mayonesa, con cilantro, No. Bueno, una mayonesa con ajo, qué sé yo, cosas así. No me gusta así, pero no me gusta. Esta cantidad, que ves acá, es la que sale con las medidas que yo te voy a dejar acá al final. ¿Listola? Ok. ¿Se veríamos? Sí. Chau, Chi. Termino el horno. Chau. 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 Chau.